En la mira, la lista del tri, ¿qué esperar de este plantel? Pues va a jugar un partido de esos que el Tuca bautizó muy bien de Molero, un partido intrascendente aparentemente, lo que pasa es que es contra Estados Unidos. Y bueno, insiste Coca en no llamar a Guzmán, que bueno que no lo llamó en esta ocasión porque estará descansado para el partido de Chivas contra el equipo de León, pero se llevó a Nere Beltrán, se llevó a jugadores importantes, se llevó al Pijo Alvarado, se llevó a Rocha finalmente del Atlas, los está jalando más, y se llevó a Alexis Vega y se llevó también por ahí al defensa de Chivas. Araujo, ¿no? No, Araujo, Sepúlveda, Alberto Sepúlveda. Sepúlveda, Altiva Sepúlveda. Entonces, pues son cuatro que no contará Paunovic con ellos. Pues que Paunovic, hace días lo decía David Fátiz, puede ser nombrado el técnico más sorpresivo de la temporada. Yo no me atrevo a decir que es mejor, pero sí, ha hecho un gran trabajo. Y además tiene atrás... Y también con... A Fernando Hierro. Fernando Hierro, por supuesto. Le da el crédito a Hierro. Hoy estaba escuchando unas declaraciones en ESP de Fórmula de Fernando Hierro que decía que no, le sorprende que Guzmán no esté en la lista de la selección, que ahora les ayuda, pero que debería estar, que es un jugador que tiene todo, que es una especie de 10, un poco antiguo, que tiene llegada al área, que tiene gol y que juega bien al fútbol. Fueron titulares, efectivamente. Finalmente, yo insisto, finalmente estos cuatro y podían haber cinco, podían haber sido cinco con el Pocho Guzmán, es una muestra de lo que Chivas está haciendo bien. Pero hablando en particular del partido, tiene razón Bucetich, es inapropiado. Se está jugando la recta final del torneo, los equipos buscan acomodarse en diferentes posiciones, entre los cuatro primeros de la tabla, algunos tratan de conseguir que el repechaje sea en casa, otros meterse de panzazo a la liguilla, y la Federación Mexicana de Fútbol, por órdenes de Zoom, pone un partido contra Estados Unidos, que estoy de acuerdo contigo, José Ramón, al ser Estados Unidos reviste cierta trascendencia porque, pues aparentemente es un clásico, porque México viene de perder tres partidos, bueno, no tres, ¿no? Perdió tres partidos consecutivos, incluyendo en territorio de Estados Unidos, sí perdió en el Azteca, empató. Pero a lo que voy es que para mí es un partido inapropiado, que muestra que el fútbol mexicano dobla las manos ante el negocio, sigue doblando las manos ante el negocio. Acuérdate que perdió en la National League la final, perdió en la CONCACAF la final y perdió en la eliminatoria. Por lo tanto, son tres partidos seguidos. Ahora, hay gente que dice que todo esto va a cambiar, José Ramón, con el alto comisionado que se perfila. El alto comisionado que se perfila. Oh, alto comisionado. Si es del gobierno, cuidado, ¿eh? Cuidado. No, 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 acuérdate, acuérdate, ¿te acuerdas de aquel alto comisionado que puso el gobierno y que no funcionó? Petricholi, Petricholi. Que fue prácticamente boicoteado por Televisa, ¿no? Que Televisa fue el que lo empujó y lo corrió. Así es, así es. Si no me equivoco, pero a que ahora José Ramón se perfila la figura de Juan Carlos Rodríguez como alto comisionado del fútbol mexicano. Oh, puede ser. Juan Carlos Rodríguez, el llamado a la bomba, va a explotar ahí, va a explotar eso finalmente, como alto comisionado. Pero por Dios, por Dios, ¿qué piensa la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Qué piensan del fútbol mexicano? ¿Qué piensan? ¿A dónde van? No ha aprendido nada. No nos han mostrado absolutamente nada. Bueno, mira, a ver, José Ramón, es un nuevo ejecutivo que sale de las filas de la misma empresa donde salieron Justino Compeán, Decio de María y el propio John de Luisa. Pero dime, ¿qué experiencia tiene el fútbol como comisionado? No, ahí es lo que les convence, José Ramón. Se dedicaba a hacer contratos de televisión con los equipos que maneja Televisa, que maneja Univisión. A él lo que les convence a ellos es la personalidad que tiene para poder resolver temas, conflictos, llegar a un... Es lo mismo de siempre, Faites. Es lo mismo, lo mismo de siempre. Pues sí, pues sí. No, no nos pueden vender... Gente de fútbol no es gente de fútbol. No, no es gente de fútbol. Vamos, a lo mejor ni de televisión, porque es de repente una veredición. No, no, bueno, la televisión sí es, es un ejecutivo, es un vendedor, un gran vendedor. Bueno, es un vendedor. Y un gran conciliador. Ah, va a conciliar, va a conciliar. Que hable con Pavlovich, a ver qué opina, o que hable con Bucetich, a ver si concilia. No, no, José Ramón, pero lo que tiene que lograr él es que Jesús Martínez y Alejandro Aragón se sienten en la misma mesa y jalen para el mismo rumbo, es lo que tiene que lograr. No lo va a lograr, no lo va a lograr. Lo que tiene que hacer es ceder el poder, desligarse totalmente y punto, y dejar libre, libre la selección nacional para que sea manejada por alguien inteligente, no por un gestor, por alguien inteligente o por gente inteligente que sí tenga que ver con la cancha. Yo creo que por gente de fútbol, que el fútbol cancha lo maneje gente de fútbol cancha. Ahora, recuerda que el fútbol mexicano vive mucho del negocio. Y entonces, por eso, aparece en escena para convertirse en el alto comisionado, manejando a la Liga MX, manejando a la federación y rindiéndole cuentas a los dueños de clubes del fútbol mexicano. Alto comisionado, que Dios nos agarre confesados, que Dios nos agarre confesados, por Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!